Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física a Partículas. Este va a ser el primer semestre de 2024 para los estudiantes de la Licenciatura en Física, Convención de Astronomía de la Universidad Católica del Norte. Y vamos a empezar con la primera clase de hoy. Entonces, en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir. Y simplemente vamos a ir trabajando con esto en la medida que puede hacerlo. Ya, entonces, la clase de hoy, esto lo vamos a hacer para arriba para que nos conecte. Entonces, como les decía, este es un curso, uno de los cursos lectivos de la carrera, y nos vamos a centrar en ver qué significa hablar de Física de Partículas. Cuando hablamos de Física de Partículas, nos vamos a tratar de centrar en describir qué es la física más fundamental que existe. Dependiendo del contexto que estemos estudiando, ustedes han estudiado mecánica cuántica, mecánica clásica, mecánica analítica, electromagnetismo. Todos esos son descripciones de la física que tienen una validez a una cierta escala. A la escala del tamaño humano, o del movimiento de objetos cotidianos, tenemos la mecánica clásica que funciona muy bien para describir como un... una pelota rebota o se mueve en movimiento parabólico, pero a medida que nos vamos siendo más pequeños, las descripciones empiezan a fallar, las descripciones que conocíamos. La descripción, ya sea de una, pasamos a Miguel y a Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los científicos y los seres humanos en general quieren descubrir de qué están hechas las cosas, la idea original es golpearlas y descubrir de qué están hechas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de, en el caso de cómo partieron los primeros colisionadores partículas, los colisionadores partículas son maquinaria ultra precisa, que lo que hace es acelerar y llevar a una alta energía un set de partículas, hacerlas chocar, pero en el caso inicial, básicamente era, por ejemplo, agarrar a martillas una piedra para tratar de ver de qué estaba hecha la piel. Y ahí se daba en cuenta que había minerales, y esos minerales se podían usar para algo, etcétera, etcétera, y llegar a lo que viene siendo la física actual, la física partícula, o cómo se estudia la física partícula, que son los colisionadores de, por ejemplo, el que está en el CERN, que es el gran colisionador de Galones o LHC, que nos ayuda a entender qué hay como física fundamental, de qué está compuesta la materia, y cómo esa materia, qué reglas nos ayuda a describirlas de forma correcta. Entonces, por otro lado, ustedes ya están en la última etapa de la carrera, y ya más o menos tienen que tener una idea, que la física en general es una ciencia experimental. Pueden tener unas componentes teóricas, pueden tener la componente de construir el experimento, pero en lo que está detrás en sí, la física busca una validez experimental. O sea, lo que se propone en una teoría tiene que ser validado experimentalmente, o simplemente se queda con una matemática bonita. Y en ese sentido, una persona que trabaja en física de partículas, en física de alta energía, en general, puede tener distintos tipos de caminos. No necesariamente el que está en la pizarra describiendo teorías, sino que puede ser el que está construyendo lo equipo. Dependiendo del interés de cada persona, una persona puede ser un físico experimental, es un coleccionador de partículas, centrado en el análisis de datos, porque la cantidad de datos que se manejan en este tipo de objetos gigantes van a encender a ver el mismo. La temperatura empieza a subir. Por ejemplo, manejar aquí con... con distinto, yo creo que ya no puedo moverse. Manejar grandes volúmenes de datos, y eso requiere una gran capacidad y experiencia del manejo computacional. Por otro lado, si quiere trabajar en el campo mismo, en el detector mismo, construyendo, ensamblando las partes, tenemos otro tipo de físicos con otro tipo de experiencia expertise. También tenemos quien hace los análisis de los tiempos antiguos, cuando la tecnología no era tan buena como la de ahora, y había que hacer... sacar básicamente fotografías a las partículas, a las trazas de partículas, y después construir los histogramas a mano. O sea, ir contando en un papelito, y hacer el gráfico, y después ver qué nos dice la teoría, hacer las comparaciones entre teoría y experimento. También tenemos otro tipo de físicos experimentales que tratan de detectar lo que aún no se ha detectado. En el caso de este, un detector pensado para materia oscura. También están los que hacen computación de alto rendimiento, HPC, que para poder analizar los datos, primero hay que procesarlo. Y para poder procesarlo, se necesitan grandes volúmenes y manejo de software y física autofaccional para poder pasar de lo que es el experimento mismo, de lo que uno mide, con voltímetros y demás, a llegar a comparar con el experimento. Y por otro lado, tenemos también el otro tipo de físico experimental, o sea, de físico en alta energía o físico teórico, que es el que está pensando que a pesar de todo este ruido que hay de los datos, hay una teoría matemática que tiene todo el sentido del mundo. En el caso tenemos aquí a Richard Feynman en una de sus clases explicando algo que abajo o que tiene cara como una, ese clave que está ahí, una integral de camino o algo por ahí. Está explicado. Entonces, aparte de la beta que tiene la física o como física experimental y en especial la física de alta energía o la física de partículas, tenemos que empezar a pensar de qué está compuesto el universo. Esta cosa que está aquí arriba la voy a quitar de la cámara porque tapa la proyección que usted aquí en la sala. Entonces, cuando uno piensa en la materia, todas las diapositivas las voy a poner en inglés porque ustedes ya tienen que adecuarse al inglés. Eventualmente tienen que chocar con el idioma. Pero también en la versión exterior del curso están en castellano donde la posibilidad en castellano van a ver versos. No es lo mismo que los segmentos anteriores de este curso, pero muy parecidos para que se pierdan con la traducción. Bueno, cuando queremos describir de qué está hecho el universo y en este caso los objetos cotidianos, uno trata de escribirlo, dividirlo en dos sectores, lo que se conoce como materia, que uno usualmente tiende a pensar que son los objetos que viven en el espacio y que por lo general no cambian sus características. Una pelota, desde el punto de vista de mecánica clásica, una pelota o una monedita o lo que sea, uno lo asume como un objeto puntual que se mueve, por ejemplo, si lo lanzo en una trayectoria paremólica y durante esa trayectoria no se ven modificar sus propiedades, no pasa de ser una pelota a ser una piedra de oro en un término, hay una transmutación del objeto, los objetos se mantienen igual. No hay uno de esos tipos de cambios tan complicados. Y por otro lado, la otra parte de que describe nuestro objeto es que los afecta y ahí nosotros dividimos, incluimos lo que sea, lo que conocemos en mecánica como fuerza, que son los agentes que son capaces de modificar las trayectorias de los objetos que viven en el espacio. Eso nos va a significar que básicamente en el nivel más básico o en el nivel introductorio de la carrera física ustedes tienden a pensar en las tres leyes de Newton. Ya sabemos que los cuerpos mantienen su inercia, o sea, se mantiene el valor constante o estático, el principio de acción y reacción y el principio de que las fuerzas son agentes de cambio dinámico sobre el objeto, o sea, que básicamente una fuerza afecta al movimiento del objeto a través de su aceleración proporcional a la masa. Pero la fuerza en sí queda como un agente que puede tener un origen distinto al simplemente cambiar la aceleración. El resultado de la acción de una fuerza es el cambio de, es la aceleración en un objeto y eso es lo que aprendimos y ustedes lo han visto millones de veces con distintas técnicas como mecánica newtoniana o mecánica usando la granjiana mecánica newtoniana. Ahora bien, cuando ya empezamos a ir al detalle, más allá de los objetos de escala humana, nosotros, por ejemplo, los cursos de cuántica ustedes ya han visto que ocurren saltos de algo que es suave, que en el caso del objeto macroscópico ustedes simplemente si pasan la mano sobre la mesa no se dan cuenta de que está conformado de átomos y moléculas, simplemente pueden tocar las rugosidades que sus dedos les permiten sentir, entonces también hay un detalle de cuál es el detector que están usando para medir el objeto, o sea, la resolución que tengan experimental, entonces los objetos macroscópicos al tacto tienden a parecer que son objetos suaves, no tienen rugos, no pueden notar los pequeños objetos que hay dentro, por otro lado, cuando nos vamos a objetos aún más pequeños con detectores mejor, pasamos a un aspecto más discreto que está definido y se describe con la mecánica cuántica. Ahora, en ese contexto nosotros podemos tener objetos macroscópicos con una taza de café, que no nos podemos dar cuenta que la cerámica de la taza de café está compuesta de moléculas, pero por otro lado, y esto sería la parte mecánica clásica, y por otro lado, la cafeína que está flotando dentro del café, que es una cadena de moléculas en química orgánica, se podría describir cómo son sus efectos e interacciones con otras moléculas a través de lo que se conoce como la química cuántica. Pero, a pesar de estos todos objetos que son importantes para el día a día, no son objetos fundamentales, fundamentales en el sentido que definen al universo y a la naturaleza. Son fundamentales si queremos estar, yo me estoy tomando un café o si no, no podría estar despierto, pero no son fundamentales para la naturaleza en sí. Ahora, si seguimos reduciéndonos en tamaño y tenemos los aparatos cada vez más sensibles a pequeñas distancias, vamos a tener que las moléculas o en el caso de la cafeína tiene un tamaño del orden de 10 a la menos 10 metros en tamaño de náusea. Esto en disciplina correspondería a entender a la molécula en forma de química cuántica, pero también en el caso de física y nanosciencia. Los que están estudiando experimental en los grupos de nanosciencia de aquí con el centro AFM, lo que están tratando es un aparato suficientemente sensible que es sensible a distancia o cambio de distancia de 10 a la menos 10 metros o donde antes. Por otro lado, con aparatos aún más sensibles puedo empezar a darme cuenta que estas moléculas están compuestas de átomos y estos átomos también tienen un tamaño determinado. No hay átomos de distintos tamaños sino que tienden a estar todas en la misma escala, en la escala de los 10 a la menos 10 metros y eso es lo que se conoce como el radio de gordo. Para poder describir bien un átomo podemos usar la mecánica cuántica que aprendieron en el caso de Schrodinger cuando tienen que describir el átomo de hidrógeno y también si quieren estudiar los procesos que hay en los átomos por ejemplo de caenamiento relativos con física nuclear empieza a entrar la física nuclear en el juego de poder describir cómo se comportan los átomos. Y ahora si tenemos aparatos aún más sensibles como acelerador de partículas podemos empezar a descubrir de qué están hechos los núcleos atómicos en este caso nosotros tenemos el radio de un protón que diría la de 15 metros y aquí empezamos a darnos cuenta dependiendo de la escala de energía o sea de la sensibilidad de nuestro detector que un núcleo atómico por ejemplo el protón o el nitrón está compuesto de partículas aún más pequeñas que son estados ligados que serían los que más grande lo vamos a notar los quarks up y down en general y ahí estaríamos entrando ya en el límite de lo que nos dice la física de partículas que sería la física fundamental después de los quarks no hay objetos o por lo menos no se tiene evidencia que hay objetos más fundamentales que los quarks en sí mismos entonces serían los primeros ladrillos de la para crear todo para por los quarks creamos el protón por los protones y los electrones creamos los átomos por los átomos los juntamos creamos las moléculas las moléculas nos ayudan a formar las tasas o los otros organismos y así para arriba hasta llegar al universo completo entonces cuando pensamos en ahora se trata un poquito más en la materia vamos a empezar está muy chile lo estoy empezando cada rato vamos a llamar materia ordinaria también para no confundirnos con los otros conceptos de materia ya que son conceptos como materia pura o cosas así que vamos a separar hacer una distinción aquí no vamos a hablar de materia pura no ahora sino de tratar el final del curso pero cuando vamos a hablar de la materia ordinaria es la materia que nosotros tenemos conocimiento que existe y que está bien descrita por el conocimiento actual en ciencia en física entonces digamos desde el punto de vista técnico cuando hablamos de materia nosotros podemos ver materia a distintas escalas a escalas cosmológicas que sería la escala del universo completo a la escala galáctica a la escala humana a la escala molecular y por lo general la materia está compuesta de estados ligados de objetos a la escala galáctica nosotros tenemos estados ligados podemos ver que el sistema solar se puede convertir como un objeto un estado ligado donde tenemos el sol y los planetas y muchos sistemas solares los vamos juntando y vamos a una galáctica de un estado ligado por gravedad etcétera etcétera y a la escala urbana nosotros sabemos que tenemos las moléculas los átomos que son estados ligados de objetos cada vez más chido pero vamos a llegar a un nivel fundamental de los cuales ya no podemos tener objetos aún más pequeños que están formados de estados ligados y estos desde el punto de vista fundamental se conocen que todos estos otros objetos ligados son al final estados ligados de partículas que se hacen cuartos y lectoras entonces digamos que el nivel fundamental sería el nivel más de objetos más pequeños que ya no están compuestos de estados ligados y de ahí para arriba son una torre de estados ligados cada vez más complejos que permite tener fenómenos colectivos como nosotros caminando y hablando ahora o sea con objetos de reglas sencillas formamos un objeto complejo el complejo en base está obligado ahora cuando pensamos en cuartos y lectores usualmente estamos obviando el hecho de que existen fuerzas y en física de partículas las fuerzas suelen ser descritas por términos que se llaman pozones de gage vamos a ver por qué se llaman pozones de gage qué significa eso pero desde el punto de vista más sencillo o por ejemplo el pozón de gage que ustedes tienen conocimiento día a día es el fotón que sería el responsable de la interacción electromagnética entonces por ejemplo si queremos describir lo que es un átomo de hidrógeno veíamos que es un estado ligado entre un protón que a su vez está compuesto por cuatro y un estado ligado donde los fotones se encargan de mantener en este caso el radio de voz tiene el átomo hidrógeno o sea digamos en una nube de fotones genera el potencial electromagnético donde está el electrón en su nube nube de probabilidades descrita por mecánica entonces si se dan cuenta o a medida que vayamos avanzando en el curso nos vamos a dar cuenta que que vamos a incluir muchos conocimientos previos de la carrera para poder tratar de entender lo más fundamental ya entonces aparte de la materia ordinaria ya sabemos que estamos ligados en unas partículas llamadas quarks unas partículas las llamadas leptones unas partículas las llamadas posones de cage las interacciones en general las hemos clasificado de cuatro formas a nivel fundamental tenemos la fuerza electromagnética con nuestro bien querido de ecuaciones de Maxwell los que han hecho teoría electromagnética que es responsable ya sea de la onda electromagnética la luz y también de la interacción electro electrostática o magnetismo etcétera etcétera la otra fuerza que se ha identificado como una fuerza fundamental es lo que se llama la fuerza D que está relacionada con los decaimientos radioactivos cuando tenemos un núcleo de un átomo este núcleo de átomo puede transmutar a un núcleo de átomo con un número de protones distintos o un número de neutrones distintos gracias a decaimientos radioactivos que están mediados por objetos que se llaman los bozones C y W que nos ayudan a entender por qué los decaimientos radioactivos pueden tardar tanto tiempo en un núcleo a diferencia de otros procesos que son mucho más barrios después tenemos la fuerza fuerte strong force en inglés pero en castellano sería fuerza fuerte que es la interacción o el tipo de fuerza que mantienen los núcleos atómicos siendo núcleos atómicos el protón se mantiene como protón y en los cuartos que están adentro no escapan del protón porque está la fuerza fuerte que los mantiene confinados en un espacio de dial a menos 15 metros y por otro lado tenemos gravedad que es la fuerza más débil de las conocidas que dentro del contexto de relatividad general no viene siendo una fuerza real sino una fuerza debido a los cambios del marco de referencia y del punto de vista cuántico del punto de vista de la física cuántica esta es la fuerza que no se ha podido incorporar dentro de una descripción de mecánica cuántica en vez de las otras tres fuerzas estas tres fuerzas se pueden describir con mecánica cuántica o en el contexto de física partícula sin ningún problema gravedad tienen sus propios problemas que la hacen incompatible con la descripción cuántica o sea los pequeñitos con la gravedad no se llevan bien y eso en parte da la idea también de que gravedad en sí al ser como una fuerza ficticia que está relacionada con los cambios de marco de referencia la forma cuántica va a ser algo mucho más complejo de describir que en los otros casos que los pozones de gauge como el fotón los pozones Z y W y en el caso de la fuerza fuerte se llama gruón son las partículas que median la interacción o sea entre dos partículas cargadas extremadamente siempre van a haber fotones que van y vuelven que mantienen informadas las posiciones y las velocidades de los otros objetos en el caso de gravedad no la fuerza fuerte usted dijo que es la fuerza que carga el fotón si no se llama gruón ¿y de dónde la fuerza fuerte? por ejemplo todas estas fuerzas excepto la gravedad más en la gravedad más o menos todas estas fuerzas vamos a ver más adelante el impulso que las responsables de las fuerzas de estas interacciones son las simetrías y entra la componente matemática o la componente bella de la descripción del universo que parte de ideas de simetrías y permea en todo lo que es la física moderna o sea como objeto ideas como la conservación de la carga eléctrica hace al fotón lo que es como la conservación de en este caso de la carga de color los cuartos tienen color y esa conservación de carga le da sentido a la fuerza fuerte y así conceptos que son conservaciones de cantidades implican simetrías o van de hecho al revés simetrías implican conservaciones de cantidades y esas simetrías terminan moldeando las interacciones que conocemos y todo calza perfecto en un modelo que se conoce como modelo estándar que todas las partículas tienen un rol porque son las que sobreviven a las distintas cosas sobreviven transforman o se ven afectadas por la simetría de una forma que nuestra descripción es perfecta para todo sin adelantarme porque no tenemos el lenguaje para hablar de esa parte todavía pero está relacionado con eso las simetrías nos dan a entender ahora los leptones las partículas dentro de los parques leptones vamos a hablar de los leptones los leptones son las partículas que originalmente se pensaban que eran las más ligeras de hecho la palabra leptón está asociada al teo que significa ligero y el leptón más famoso del que conocemos solo es el electrón hay otros tipos de electrones como el electrino y otras partículas parecen del electrón mucho más pesado pero digamos del día a día el más famoso es el electrón el electrón forma estados ligados con los nucleos atómicos para formar los átomos lo que les había contado antes y todo esto por lo menos estados ligados viene asociado con distintos fenómenos en física por ejemplo la interacción electromagnética que nos permite tener el potencial que logre el estado ligado la conservación del momento angular cuántico que nos permite los acoplamientos de spin órbita en un átomo de hidrógeno por ejemplo el principio de exclusión de Pauli de que si tenemos dos electrones no pueden convivir en el mismo estado cuántico y tienen que reordenarse por ejemplo uno con un spin up y otro con un spin down etc etc y eso nos permite describir ya sea la mecánica cuántica describir la número de probabilidades que tiene un átomo en sus distintos niveles de excitación de energía y también para poder entender por qué el agua tiene un pequeño momento dipolar y eso ayuda al agua que se agua en solvente y lo usemos como elemento fundamental para la vida todo esto partiendo de reglas físicas puras por decirlo así que se empiezan a interconectar para formar algo complejo ahora bien del punto de vista de partículas cuando hablamos de los electrones van a ser el único tipo de partículas que no tiene interacción fuerte mientras que los quarks van a ser partículas que tienen interacción fuerte estas no tienen interacción fuerte o sea solamente electromagnética débil y gravedad pero la gravedad vamos a subir la gravedad afecta a todas por igual pero es muy débil en el contexto de partículas solo interaccionan a través de la fuerza D y la fuerza electromagnética y hasta ahora el conocimiento que se tiene es que existen seis lectones y esos seis lectones los podemos organizar en tres familias donde las familias vamos a tener por ejemplo el neutrino electrónico y el electrón los neutrinos todas van a tener carga eléctrica cero mientras que el electrón va a tener carga eléctrica menos el valor de la carga eléctrica que hoy día da menos de 19 K y aparte las familias van a ser copias la primera familia la segunda familia y la tercera familia son copias distintas de los mismos objetos pero con masas un poquito más grandes entonces tenemos la primera familia que es el electrón con el electrón la segunda familia que es el neutrino muónico con el muón y la tercera familia con el neutrino tabuónico con el tabuón y estas partículas primero se conocían estas después a medida que los experimentos de colisionadores fueran accediendo a energías superiores con más energía se pudieron descubrir que existían otras partículas con masas más pesadas con mayor masa y así para arriba a medida que aparece más energía se van descubriendo nuevas familias hasta ahora se han descubierto tres y no importa los esfuerzos que se han hecho para llegar a energías superiores no se han descubierto nuevas familias de leptones hay ideas o modelos que indican de que podría haber una cuarta familia pero no hay evidencia experimental por lo tanto no podemos decir que existen bien por otro lado adrones y quarks los quarks bueno los adrones también cuando se generaron palabras motivadas del griego adrón significa los más pesaditos porque dentro de los adrones tenemos al protón y al neutrón que claramente es mucho más pesado tiene mucha más masa un protón que un electrón o sea hacía la diferencia entre los leptones los ligeros y los adrones los pesados en la actualidad los adrones ya se sabe que son partículas de estados ligados de los quarks y aquí entra cosas aún más entretenidas porque para poder describir cómo están compuestos los adrones necesitamos entender o se ponen estos estados ligados gracias a la interacción de la fuerza fuerte también a la interacción electromagnética ya que estas partículas van a tener carga eléctrica lo que son se conoce como reglas de selección que eso está motivado por teoría de grupos conservación de monotáculo y el principio de exclusión de pauta esto que tenemos acá es en su momento una idea de darle sentido a los adrones ya que cuando empezaron se empezaron a descubrir estos adrones al principio se conocía el protón y el neutrón ah bueno le puedo subir la gente entonces tenemos el hecho de que estas tablas que están acá estos diseños que están acá eran darle sentido a la zoología de adrones que se encontraban o sea cuando empezaron los primeros colisionadores ya se encontró el electrón tranquilo se conocía el protón el neutrón empezaron a bombardear por ejemplo placas de oro o de clomo para tratar de ver de que estaban hechos y empezaron a aparecer nuevas partículas una zoología de partículas con distintas masas pero cuando se empezaron a ordenar según sus características como lo que se conoce a posterior vamos a ver el concepto de isospin por spin por carga eléctrica etc se empezaban a ordenar empezaban se podían ordenar definiendo estos tipos de polígonos o polígonos de esa forma esto obedecía después a una descripción de teoría de grupo ya que se podían describir estos adrones tomando por ejemplo tres quarks el quark up down el strange como una teoría de SU3 para los termitos de grupo pero con las reglas de selección que era cómo se descomponían estas representaciones de grupo se empezaban a armar y se empezaban a ordenar esta zoología de adrones y también se pudieron predecir dónde iban a existir nuevos adrones que después posteriormente se fueron midiendo ahora en estos tiempos cuando aparecían todos estos adrones no se tenía idea que existían los quarks se pensaba que los adrones eran los más partículos fundamentales y por qué había tanta zoología de partícula después cuando se dieron cuenta que los adrones son estados ligados de quarks lo de la representación de sumas de selección salió natural o sea primero era una nube de cosas que se pudieron ordenar pero no sabían por qué estaban ordenadas y posteriormente cuando se propuso la idea que existían estos quarks ese ordenamiento que no sabía por qué estaban ordenados salía de un paraguas directamente ya se le daba sentido a la teoría y eso es lo bonito que tiene la física de partícula que parte de objetos fundamentales y uno construye todo el universo para adelante los quarks también son partículas parecidas a los leptones en el sentido que interaccionan aparte de la fuerza débil y electromagnética tienen la fuerza fuerte que los permite los estados ligados para formar adrones y también se pueden ordenar en tres familias ya tenemos las tres familias leptónicas las tres familias de quarks también haciendo como una simetría entre una y otra por qué tres no cuatro o por qué no habían dos familias de quarks y tres de leptones sino que van apareciendo siempre en grupos de tres familias los quarks son seis quarks también por tres porque hay una cosa con la fuerza fuerte que es la simetría de color y los quarks también los ordenamos en tres familias la primera familia con un quarks que te llaman quarks tipo up tipo down tienen carga eléctrica dos tercios y ellos tienen carga eléctrica al menos un tercio y aquí es la primera cosa también que causa que llama la atención de que ellos tienen carga eléctrica faccionaria a pesar de que en la naturaleza siempre vemos que los objetos tienen números enteros de carga eléctrica y llama la atención de por qué estas partículas son tan peculiar pero digamos que tenemos la primera familia con un quarks up down la segunda familia con el chance strange y la tercera familia con el top tipo top todas estas son digamos tienen las mismas propiedades entre familias solamente le cambian su valor de la masa de las partículas ahora por qué estas partículas tienen carga eléctrica fraccionaria siendo que nosotros vemos que en la naturaleza partículas con carga eléctrica entera se explica a través de la interacción fuerte y del estado ligado que forman esto para formar adrones pero los adrones que se forman son de carga eléctrica no fraccionaria o sea por la misma regla de selección y la teoría de grupos que les comentaba antes de la simetría para formar un protón tengo dos de estos y uno de estos y si sumo las cargas eléctricas me da carga eléctrica 1 para el protón si quiero formar el tron son dos down y una up me da carga eléctrica 0 sea como sea estos cuartos se agrupan para mantener números enteros de carga eléctrica entonces para tener estas partículas finales que son las que vemos se terminan reagrupadas los cuartos de segundo y terceras familias tienen la misma carga la misma carga toda la fila de arriba tiene carga eléctrica dos tercios la única diferencia entre estos tres es que tiene una masa más ligera más pesada y súper pesada es que son comunes tiene la masa de 170 protones ese cuarto mientras que este tiene una masa de 5 protones este tiene una masa de medio protón 0.1 protón y estos tienen casi como la masa deléctron o sea si te dan cuenta a medida que la nueva familia va apareciendo cada vez son más masías masías con los lectones también en el caso del lectón este perdón el lectón tau tiene como la masa de un protón este tiene como un cuarto de protón y este es el lectón que es dos mil veces más pequeña que la masa del protón ¿alguien? ¿tienes huesos? ¿alguien chiquitica? ¿alguien? 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 si tú buscas la idea viene de ahí si tú buscas un pastel creo que es de de Suiza o francés por ahí bueno en esos países que es la cocina de pasteles suele pasar mucho son muy parecidos en Alemania también tienen un pastel que tiene una que es un pastel que tiene muchos frutos repartidos por dentro y se le llama quarts que es pastel de cuartos y el tipo cuando pensó eso pensaba que en realidad el protón tenía estos quarts dando vuelta adentro se le ocurrió la idea de que estaba asociado con eso algo así como el doble de pasa por ejemplo siempre aquí los físicos pensando en comida para motivarse mientras que la otra la otra nombre de las partículas digamos que los nombres de las partículas tienen su historia neutrino porque en su momento se conocía el neutrón que era del orden de la masa del protón y se empezó a postular de que existían estas partículas que eran como neutrones pero muy ligeros y en italiano el diminutivo es ino o ina entonces era como neutrón en vez de decir neutronillo o neutronito le pusieron Enrico Fermi que era el físico italiano le puso neutrino y después claro aparecieron nuestros neutrinos se acuñó el nombre el electrón ya tenía el nombre de los que el que lo vio montado era porque empezaron como ABC después del mont y empezaron a sumar cosas en el caso de los quarks empezaron con quarks tipo A tipo down después el de ella se llama charm que como se gana como un canto y el otro era strange porque era muy pesado para los otros estos tres quarks son ligeros son un poco más pesado y los otros dos ya son súper pesados pero ya habían puesto la convención de up down entonces top y bottom y los del medio que eran iban con un cambio de nombre medio raro y después dicen no pero si los primeros dos eran up y down sinónimos de las mismas palabras top y bottom bueno ahora bien cuando tenemos la materia que está compuesta por quarks y lectones y tenemos las fuerzas tenemos que ponerla a funcionar ella como son las interacciones entre estas y para esto nosotros ya tenemos una descripción bastante precisa lo que se sabe en la serie de partículas que para que las partículas evolucionen tienen que interactuar van a interactuar eventualmente con las partículas y esa interacción se da a través del intercambio de partículas de todo partículas con partículas o sea no hay cuando uno habla de fuerza a distancia en este caso en realidad lo que uno está haciendo es mandar partículas que viajan y afectan a la otra partícula pero no existen interacciones a distancia sin mediadores sin alguien que comunique esa información no es en el caso de mecánica clásica o en el electromagnetismo que tiene una carga eléctrica y siente el campo electromagnético pero no sabe que es simplemente se ve una fuerza nomás que lo afecta en su movimiento acá sabemos que esa fuerza en realidad son fotones que están con el caso de dos electrones moviéndose se van a hacer fotones que están intercambiando información a cada eléctron le informa a los eléctrons dónde está y sus características y se empiezan a afectar en un salón transfiriéndose en momentos y en el giro entonces siempre cuando pensemos procesos en práctica en práctica o es una no me quedo una senta y arreglada nosotros vamos a hablar de que siempre las interacciones van a haber intercambio de partículas y una de las formas más conocidas de representar estos procesos o este intercambio de partículas va a través de lo que se conoce como diagramas de Feynman este en este caso es un diagrama de Feynman que si lo podemos leer de distintas maneras para dónde va la fecha del tiempo nos dice distintos casos vamos a echar si va a su traje un pulmón entonces por ejemplo si leemos que el tiempo evoluciona para allá lo que estamos diciendo es que viene un electrón viene un electrón viene una antipartícula del electrón un positrón se aniquilan o sea ambos se juntan para formar un fotón que vive un instante de tiempo muy pequeñito y después se separan formando un electrón y un positrón y eso sería una aniquilación electrón-positrón por otro lado si el tiempo lo pensamos que sube ahora hay que cambiar un poco el asunto porque ya porque la fecha del tiempo también no define qué tipo de partícula sería un electrón ahora este ya no sería un positrón sino un electrón y lo mismo para allá y en ese caso sería dos electrones que están viajando y están sintiendo la interacción electromagnética entonces por lo tanto harían que se separase por ejemplo si es que tuvieran si es que tuvieran lo todo primero en paralelo dejando en paralelo sentiríamos la repulsión colombiana y que sería ahora si lo hacemos hacia adentro podrían salir de distintas direcciones dependiendo como sea la deflexión que ocurra en el choque ahora entonces los diagramas de Feynman nos van a ayudar a entender cómo ocurren los procesos pero no son los procesos probablemente tal eso es importante o sea esto es una una representación de qué está pasando pero no significa que en la realidad está pasando esto de hecho los diagramas de Feynman son básicamente son expresiones matemáticas son fórmulas que simplemente salen más sencillas y más fácil de escribir de forma diagramática que estar escribiendo la integral del espacio y momentum de la amplitud que después vamos a ver cómo se escriben eso de hecho la técnica de diagramas de Feynman es tan poderosa que uno puede describir con teorías completas solamente con diagramas para saber y después al final dice como me quedó este diagrama eso se transforma en esta expresión matemática y puedo calcular la probabilidad de interacción entre dos electrones o lo que se conoce como sección eficaz cuando uno ve scattering de partículas uno puede calcularlo a través primero entonces son herramientas que más adelante vamos a ver cómo funcionan bien ahora para ir cerrando porque con la pausa anterior no sé si lo estamos poniendo vamos a introducir quienes van a ser nuestras nuevas reglas nuestro nuevo trabajo de unidades lo que se llama las unidades naturales en partículas bueno ustedes ya ya son expertos que por ejemplo en cuántica casi toda la expresión aparecía h barra dando vueltas por todos lados y era fácil a veces equivocarse que se movió h barra puso una h barra uno partido por una h barra etcétera etcétera las cantidades constantes son en la expresión empiezan a multiplicarse por todos lados la carga eléctrica el épsilon cero del campo electro de la ecuación de Maxwell para resolver el problema de estarse complicando con expresiones gigantescas donde esas expresiones gigantescas son parte gigantes porque hay multiplicación de constantes se crean las que se llaman las unidades naturales y se usan usualmente en el contexto de física fundamental porque uno sabe que después puede reconstruir las unidades físicas las normales por las reglas que existen de las unidades naturales entonces ¿cuál es la idea de las unidades naturales? significa que queremos expresar la unidad del sistema normal del MKS por ejemplo el sistema internacional en términos de las constantes físicas o sea porque sabemos que la velocidad de la luz es una constante física fundamental la H barra es una constante física fundamental como diría la parábola la constante de Paul es una constante fundamental para el espacio mecánico estadístico Epsilon 0 que es una constante fundamental en el caso del electromagnetismo etcétera 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 las vamos las vamos a utilizar para definir un sistema que no tenga o sea que solo dependa de un tipo de unidad por ejemplo en la unidad de MKS si queremos cada vez que usar C tenemos que poner 2.9 por día la otra metros por segundo etcétera etcétera las unidades naturales C vale 1 H barra vale 1 la constante de Planck la constante de Boltzmann vale 1 Epsilon 0 vale 1 pero no son unos unos arbitrarios sino que tienen sentido y ahora vamos a ver qué importante eso significa que de todas estas unidades simplemente nos tenemos que quedar con una que es la unidad física en este caso en el caso de física de partícula la mejor unidad es la unidad de energía o sea todas las unidades del sistema internacional las vamos a poder escribir en términos de unidades de energía y si queremos pasar de energía a metro podemos usar la constante de Planck con C para poder pasar de energía energía mega electron volts a energía en este caso entonces si queremos transformar mega electron volts en segundos utilizamos la constante Planck si queremos transformar mega electron volts en metros usamos la combinación de la constante de Planck con C si queremos escribir mega electron volts en kelvins usamos la constante de Planck y así las constantes fundamentales nos ayudan a definir todo el resto de las unidades y así no tenemos que escribir expresiones tan complicadas llenas de constantes que usualmente no nos complican a la hora de hacer cálculos que no aclaran las expresiones matemáticas y las dependencias entre estas variables entonces las unidades de energía van a ser nuestras unidades por defecto en el sistema de unidades naturales ya que tenemos una relación donde todo se hace igual a uno no hay que andar trabajando con eso ahora entonces eso significa que si no hace el conteo lo que antes era unidad de energía unidad de momento o sea expresiones para la energía para el momento y para la masa y la temperatura son potencias o sea potencia uno de energía y cantidades que tienen que ver con el espacio y el tiempo van a ser unidades de uno partido por energía y con eso tengo definidos los segundos los metros los joules los joules segundos la masa o sea los kilógramos la temperatura también hay otras unidades super super naturales que se llaman también que también incluyen a la constante g de gravitación de Newton igual a uno y eso define otra eso nos ayuda a definir lo que son el largo de la escala de Planck el largo de Planck la energía de Planck la masa de Planck que son constantes que nos definen el límite donde la gravedad conocida debería cambiar como teoría donde se debería empezar a ver un cambio de comportamiento de lo que conocemos de la gravedad general pero esta unidad ya para el caso de partículas nos da mucha información entonces si nosotros consideramos como ejemplo la unidad 1 Gb de energía o sea 1 Gb de una escala que sería más o menos la masa del protón el protón tiene una masa de 0.998 Gb giga electron volt si lo queremos transformar en energía 1 giga electron volt estaría relacionado con 10 joules que son las escalas de energía que manejan las partículas de hecho nosotros simplemente yo agarro este borrador lo levanto estoy creciendo en energía no son 10 a la menos 10 sino que un montón más es escala humana el Joule se da a la escala humana Gb de una escala de partículas del sistema internacional si queremos describir cuántos son los segundos en términos de 1 partido por kilo son 10 a la menos 25 los metros 10 a la menos 16 que sería 1 partido por kilo y se dan cuenta el radio de el radio de el radio del átomo del protón está en esta escala 10 a la menos 15 por ahí entonces toda esta escala de energía nos indican cantidades que son naturales para los objetos macro nanoscópicos o sea del nivel de partícula si queremos ver cuánto es la temperatura asociada a la energía a la escala de energía de un poco sería 0.011 temperatura muy fría en este caso muy bien entonces ya para para ir redondeando porque ahora empezamos con una introducción muy abierta próxima clase vamos a empezar a ver lo que nos vamos a empezar a centrar realmente en lo que son las herramientas matemáticas que nos van a servir para el curso como la relatividad especial o las reglas de relatividad especial pero por ahora podemos hacer un asunto de que lo bueno es que por un tipo de unidad de energía podemos controlar todas las unidades como en el caso de la línea solamente por una unidad controlamos todo pero bueno pero desde el punto de vista les voy a dejar una tareita que es escribir la ecuación de Schrodinger en unidades naturales y ver cuáles son las unidades que están dentro de la ecuación de Schrodinger o sea una vez las pasemos a unidades naturales cuánto cuánto es la unidad de esta de este objeto que está allí cuánto es la unidad del potencial en principio los potenciales están en unidades de energía eso está directo pero también cuál es la unidad de la función de onda todo esto va a tener sentido ante un mecánico cuánto estábamos con esa expresión y en realidad las unidades no se ven con tanto detalle en el curso cuánto ahora sí van a ser relevantes porque nos van a servir para definir escala y eso entonces si tienen dudas preguntas me dicen ahora o si no no queda grabado no no pero más adelante vamos a empezar con realidad especial y vamos a empezar ahora a soltar la mano ahora simplemente un baño muy básico o no sé si no tan básico pero pero para darnos cuenta que lo que pensamos del universo cuando nos vamos a caras fundamentales nos vamos a topar con este con esta belleza intrínseca de esta de la fisica de partículas que conceptos tan simples como simetrías aplicadas sobre conceptos que uno ve en mecánica como lagrangianos nos sirven para describir estas partículas y estas partículas con su estado ligado forman objetos cada vez más grandes y completos que parece pasados por nosotros pero también para describir la evolución de todo el universo a escala de la materia hay otros agentes que aquí no vamos a ver que son la energía cubre la materia oscura que se van a escapar un poco del curso de partículas pero si van a tener un lenguaje común cuando ustedes lo vean bueno voy a parar la grabación para que no te lo grabé o no lo grabé no si lo grabé ahí está oh esta cosa si te pongo no suceso ahí sí no suceso no suceso no suceso no suceso